Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor, se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persigan ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta Si se calla el cantor, muere la rosa ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calla el cantor, porque el silencio Cobarde apaña la maldad que oprime No saben los cantores de agachadas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras desangren en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Cuando el cantor se termina Primero Calla la vida Gracias por ver el video.